Ti, 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 ti Anda, Ledy Mariachi Tóqueme esa que me rompe el corazón Metelo de una, DJ Y con orgullo Para mi lindo pueblo de Paraná La primera Anda, anda, anda Remix Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo Voy subiendo la luna Para llegar al pueblito Patrona que está de fiesta En unir a su patrón Homenaje al sagrado Corazón de Jesús Rindo hoy por esa fiesta Bello juego, sí señor Sagrado corazón Bendice a tu pueblo Hoy la sociedad Veintinueve de junio Te rinde el honor Con gran devoción Y el saludo para don Vicente Mejía Ese sentimiento ranchero Venga Oh sagrado corazón Bendice a los paisanos Que dedican en el norte Que se unen a esta fiesta Junto con la sociedad Junto a dar en dos mil quince La alegría de mi pueblo De mi lindo patrón De mi lindo patrón Sagrado corazón Bendice a tu pueblo Hoy la sociedad Veintinueve de junio Te rinde el honor Con gran devoción ¡Gladrán, banda! ¡Gladrán, banda! ¡Gladrán, banda! ¡Gladrán, banda!